y miren vamos a agarrar el trayecto que es el barco para para chequearnos para montarnos en el ferry y poder irnos a la isla se monta por primera vez en un ferry cómo te sientes bien te gusta y hemos llegado al Ipari bueno y hemos llegado a la salida miren este negocio que bello todas las bolsitas de paja que se puedan imaginar de rafia en esta blanca esta que bella sombreros coquizas aquí están las islas ahorita estamos en isla del Ipari bueno y esta es la casa donde nos estamos quedando tiene un pequeño jardín por aquí vamos a hacer este recorrido por aquí la casa donde nos estamos quedando se llama armonía de este lado está de este lado está la cocina está bella amplia con nevera cocina carla gael este el baño si lo he visto baño este aquí hay otra cama y dos camas chiquiticas pero está aquí hay un pequeño televisor con una mesa para sentarse a comer y aquí afuera está una terracita y esta es la casa donde nos estamos quedando y vamos a ver cómo se vive en Ipari que cosas bellas encontraremos que se bebe y que se come qué bello el corso y este es bar pastillera pastillería gelatería suba está en el pueblo de Ipari desde 1930 es la más antigua y ha ganado concursos y todo ya les voy a decir los dulces que se comen aquí y cuál es el que yo recomiendo cuál es el más típico se llama así suba miren esta es la panadería por detrás suba la pastillería esta es la pastillería suba por dentro los mini dulces ay que rico pasta paraíso lo vi en un vídeo y que se lo recomendaba a un señor y me quedé con las ganas de probarlo como en cada zona de Sicilia en Ipari también se desarrollaron tradiciones para la elaboración de dulces y tiene sus dulces típicos también miren esta belleza aquí en el corso de Ipari vamos a encontrar productos típicos productos artesanales y los vícolos llenos de colores vean que está lleno de turistas se mueve mucho la parte del turismo una enoteca aquí hay una enoteca es donde venden los vinos y aquí este venden un vino que lo producen cerca que se puede comer tanto con las carnes rojas como el pescado se llama corintonero los colores de los restaurantes que bello las mesas están así en la calle miren como están estas calles llenas de turistas una tiendita de souvenirs miren este que son limones pistachos cremas botellitas chiquiticas grandes como lo buscan que será esto malvacia bueno cuestan ocho euros siete cincuenta nueve euros depende los vícolos bien coloridos buen parque Lípari es apreciada por todos los turistas del mundo es el dios eolo bueno de las islas eolicas entonces sopla y llega a la posta rápido no es temor a lo hizo la posta estas son las piedras que hacen en el game of trump para matar a los oscuros en el momento de la erupción la lava a contacto con el aire se rafredda mucho rapidamente dando origen a los oscuros que es un vetro vulcanico composto por el 75% de biossido de silicio es esta piedra que ustedes pueden ver aquí con la que mataban a los extraños esta es la piedra miren todo lo que hacen con esta piedra vulcanica dijes arcillos dijes arcillos seguimos por aquí por Lípari vean las mesas estamos buscando donde comer este así que bueno vamos a ver que se come aquí en Lípari y que encontramos que bello vean esto es un bicolito chiquitico hermoso hermoso seguimos buscando ya van los muchachos vamos me encantan estos tipos de pueblitos de aldeas no 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 mil años antes de Cristo. Se han encontrado restos de cabañas de 2.300 años y lo último que se encontró aquí en Lípari es el quiostro que se encontró en los años 70. Esta es Marina Corta. Entre las islas eólicas, Lípari es la isla más grande y preciosa. El arcipiélago se compone por siete islas que pertenecen a Sicilia. Gaviano. Estos son los restaurantes que están aquí. Vean este restaurante qué bello con vista al mar. Y estamos en un restaurante, vean qué bella vista, en Marina Corta. Vamos a ver qué se come aquí en Lípari. Miren estas poltronas que se sientan aquí, son como de madera así rústica y vean la vista que tienen. La gente viene, se sienta aquí, con una mesita. Vamos a ver los platos que hay aquí. Hay panes. Miren esta mesa, tiene las siete islas eólicas. Y estamos comiendo aquí en Dambra Bar. Bueno, esta hamburguesita es para Gael porque era una hamburguesa bien colorida, con muchas cosas adentro y se la mandamos a hacer sencilla. Están estas brusquetas que son con... ¿Qué tienen? Estas son brusquetas humus. Humus. ¿Vean qué bello este plato? Miren este plato. ¿Qué es lo de abajo? ¿Brusqueta? ¿Es una brusqueta? ¿Qué es lo de abajo? Sí, es como un... Sí, sí, una brusqueta. ¿Pane punzato? Pane punzato. Pane punzato. Entonces tiene pistacho, grana, ¿cómo se llama este? Prosciutto crudo, tomates y el pistacho. ¿Vean qué bella? Además que está bien rica, ya la probé. Vamos a ver cómo es la vida nocturna en Lípari. Este también en el corzo están abiertos los locales con artesanía local. Estas son los recuerdos que a mí me gustaron. ¿Vean qué bello? Es un hermoso, me encanta. Están estos colores, están hechas de piedras. Son bien lindas. Miren esto, el pez este que se alumbra. Seguimos bajando, vamos a la plaza de Marina Corta. Hay bastante movimiento. Pensé que el movimiento iba a estar del otro lado del pueblo, pero no. Vean estos cuadros, me encantan. Son los más bellos que hay. Miren lo que dice. Somos peces del mismo mar. Tienen frases, ¿no? Las artesanías son bellísimas y súper originales para un buen regalo. Miren que dicen, follow me on Instagram. Y este es el nombre. ¡Uy, esta belleza! ¡Suscríbete al canal! Como yo te amo a ti, como yo te amo a ella, tu ser una cosa grande, pero me, una cosa grande. Lípari esconde muchas sorpresas, entre ellas están las iglesias, hay una iglesia, si no me equivoco es esta, donde hay pesebres, pero no son pesebres normales, son pesebres con los pescadores de aquí, con los locales de aquí, los personajes de los pesebres son los de aquí del pueblo, los dueños del negocio, los pescadores y bueno, las personas que habitan aquí en el pueblo. Y nos venimos a comer el dulce típico de aquí, bueno es de Sicilia ¿no? Estamos en Lípari todavía, se cae el video, una granita siciliana y yo pedí un canolo. Lípari vive mucho de la parte paisajista y tiene un observatorio donde se pueden ver las islas de vulcano y vulcanelo. Lípari es famosa también por la cove de pomes, una especie como de piedra pomes, que ya va bajando de la montaña y por eso el mar agarra ese azul turquesa. Y esta es nuestra despedida en Lípari, espero les haya gustado el video, regalenme un me gusta y suscríbanse al canal. Hasta la próxima, bye.